La mesa de seguridad del presidente municipal, ya el señor secretario del ayuntamiento, ya creo que ya cabildió todo el asunto con los señores regidores y regidoras y lo vamos a hacer como primera vez, invitar a todos los integrantes de la mesa de seguridad actual para que participen dentro de esa mesa.